Fin de semana de recordar grandes artistas porque también hicieron lo mismo con Mario Moreno Cantinflas quien falleció un 20 de abril de 1993. Lamentablemente, pues bueno, ya ven todo lo que ha pasado con la herencia y las peleas de la familia. En fin, le hicieron una misa en su memoria. Para conmemorar 26 años del fallecimiento de Mario Moreno Cantinflas se llevó a cabo la tradicional misa en la Basílica de Guadalupe y ahí llegó Eduardo Moreno La Parade, sobrino del Istrián y compartió que hasta que todo quede resuelto con Tita Marves podrán pensar en hacer una serie sobre la vida de su tío. Nosotros lo que queremos es que no explote la figura del señor Mario Moreno. Es lo que pedimos, que no lucre con ella como ha querido y ha venido lucrando en algunas ocasiones. Es lo que queremos, pararla en seco. Precisamente, es lo que estamos esperando, que no lucren con esa figura. Si nosotros llegamos a ganar este juicio, que es lo que es seguro, pues ya veremos. Valentina Moreno también arribó al lugar y ahí platicó que aunque pasen los años, los admiradores de Cantinflas nunca faltan a la misa. Cuentan anécdotas desde sus películas, son muchos que lo conocieron o agradecen simplemente nuestra presencia también porque significa algo para ellos. Siempre muy lindos, ya son parte de porque cada año vienen y la verdad es un gusto ver que vienen siempre y saludan. Hay gente que viene de muy lejos, pero siempre con una sonrisa. Agradecida por el cariño hacia Cantinflas, Abril del Moral compartió un poco de cómo fue su relación con el actor. Siempre con mucho cariño, siempre recordándole con el cariño que fue un suegro lindo, respetuoso conmigo, que me quiso mucho, que lo quise mucho y que bueno, fue poco el tiempo, ¿no? Pero yo creo que, como dice el dicho, vive con Andrés un mes y sabrás quién es, ¿no? Y yo viví tres años con don Mario. Tras viajar a Guadalajara por algunos proyectos, el hijo de Abril, Mario Moreno, aseguró que tanto él como sus demás hermanos, Valentina, Marisa y Gabriel, seguirán luchando para que nadie lucre con la imagen y nombre de su abuelo. Siempre hemos estado del mismo lado, creo que como hermanos somos un equipo y pues ya veremos más adelante. También estamos esperando que lo primero es su recuperación, que estén bien y que una vez que puedan ir como más hacia adelante, pues juntar las fuerzas. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. Pues yo les tengo una noticia, Eduardo Moreno, en la parada y a todos ellos. Los derechos son de Tita Marves y se van a quedar porque se los dio, se los dio Mario Arturo Moreno Ivanova, en vida le dio los derechos y le cedió en todo. Yo creo que así se paren de pestañas, valen el jarabe tapatío y demás, la doña es Tita Marves y no creo que se vaya a mover el asunto de ahí. Pues sí, porque lo hemos visto en varios casos que la última voluntad de la persona que se va, sí se respeta, aunque impugnen, aunque peleen. Pasó con María Félix, el hermano quería parte de la herencia, no fue así, María se lo dejó a su asistente. Lo hemos visto en muchos otros casos. A quien le quieran dejar, si lo quieres dejar a las hormigas que cargan piedras en la luna, a las hormigas que cargan piedras en la luna se le tienen que dar. Pues sí, para eso se hace un testamento, para eso se hace. Oye, y a mí fíjate que me llama mucho la atención que Eduardo Moreno, la parada sea el presidente de la casa del actor, es la casa de él. Actor. ¿Y él cuando ha actuado? Bueno, pero yo creo que porque él trabajó muy de la mano con Mati Huitrón durante muchos años en esa casa. Yo creo que tiene que ser un, yo pienso que tiene que ser un actor, yo creo, se me ocurre. A lo mejor en coordinación con Jorge Ortiz de Pinedo, que también ya está con algún cargo como vicepresidente, me parece, pues ya trabajarán de mejor manera. Pero él conoce el funcionamiento porque era Mati Huitrón al frente y él en vicepresidencia. Claro, pero a mí se me hace... Que debe ser un actor. Como raro, ¿no? Está como en la política de México, ¿no? Que a un puesto de energía meten a alguien que no sabe de energía, a un puesto de... Así, así. Así pasa. Yo creo que siguiendo la cuarta transformación, así está la casa del actor también. Al rato nos vemos ahí, querida. Oye, pero van a regañarse. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.